bueno entonces les voy a recomendar una app que yo estoy usando se llama Chiqui mira y estas monedas sirven para jugar GTA le damos en play le dan en... esperenme, le dan aquí en play esperenme le pican en las monedas esperenme un tal samuara pues se supone que ahí tengo monedas creo bueno pues esas monedas sirven para este... para jugar a juegos ustedes le... no a mis algo le pican aquí aquí le va a salir esto esperenme bueno ahorita mismo yo no tengo monedas si no tienes monedas tienes que esperarte hasta el otro día mira a ustedes le pican ahí les van a salir estas mira estas donde dice que estoy apuntando ahí con mi dedo eso sirve mira... este yo no... yo no tengo nada eh... yo no tengo nada de monedas pero ustedes si me abren este... no pasa... este... no paga nada hay demasiados juegos de hecho ya puedes bueno... ahorita mismo acaban de meter poppy playtime ahorita mismo acaban de meter poppy playtime de hecho donde está creo que todos los... uh... este yo lo puedo jugar te lo digo hay demasiados ahorita ya puedes jugar poppy playtime chaster número 2 o sea que eso es una reverenda bueno... una reverenda es como algo feo mejor no lo digo este... es... es algo chido se llama aquí... chiqui bueno... no... no les quería decir eso hasta la próxima dios gracias